Rivadavia y Sinzo de Limia son los concellos orensanos que relajan sus restricciones. Ambos bajan al nivel mínimo, se termina el cierre perimetral y la hostelería amplía su horario. Es el que tiene la mayoría de los concellos gallegos. En él la hostelería puede abrir hasta las 11 de la noche, con el 50% de aforo en interior y 75% en terrazas. Las reuniones pueden ser de hasta seis personas no convivientes. El perímetro de estos municipios ya queda abierto. En el lado contrario, Sarreaus y Arrua. La mala evolución de la pandemia los eleva al nivel medio-alto de restricciones. En él las reuniones se reducen a cuatro personas, se mantiene el perímetro cerrado y la hostelería solo abre hasta las 5 de la tarde. En el interior el aforo es del 30% y del 50% en terraza. En el caso de Arrua, 1.400 vecinos están convocados a un cribado masivo este domingo. Por su parte, la ciudad tiene una evolución favorable, una incidencia a 14 días de 96 casos. El comité clínico mantiene bajo vigilancia especial a los concellos orensanos de Berín y Obarco.